Tecno Tendencias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tecno Tendencias. Vamos a mostrarte en media hora lo último en tecnología y tendencias. Y presta atención a lo que te vamos a mostrar ahora. Estuvimos presentes esta semana en el lanzamiento de una nueva línea de televisores. De una compañía que conoces, pero que habitualmente no tenía que ver con televisores. Tenía que ver con celulares, con tablets, con otro tipo de productos. Bueno, ahora vamos a ver los nuevos televisores de Motorola. Sí, sí, Motorola presentó su nueva línea de Smart TV 4K con Google TV. Tres televisores de 75, 65 y un 55 pulgadas QLED. El objetivo es demostrar que la única diferencia entre un teléfono y un Smart TV es el tamaño. Por eso esta nueva línea de productos de TV 4K vienen con el sistema operativo de Android. New Sun junto a Motorola presentaron estos televisores y lo novedoso fue mostrar que en cierta manera las aplicaciones que tenemos en nuestro celular también las podemos tener en nuestra tele. Que lo que cambia es el tamaño de pantalla. Con estos nuevos lanzamientos también se van a poder vivir el sistema o la experiencia que brinda el sistema Moto Connect. Que al usuario lo que le da es la versatilidad de utilizar y vincular el celular como si fuese, por ejemplo, una consola de videojuegos con un joystick inalámbrico. De esta manera vas a tener una consola, una tele y una forma de jugar sin tener que comprarte esa consola. Esto va a generar una inmersión total en el juego y te va a permitir utilizar esta herramienta. Ya pudimos ver los diferentes tamaños de los televisores, también probar su control remoto que por supuesto tiene botones incorporados para las aplicaciones de streaming más importantes. Viene con aplicaciones preinstaladas pero vas a poder descargar todas las que te imagines y todas las que están en el Play Store. Porque en cierta manera lo que vas a estar viendo es una tele pero también con aplicaciones similares a las que tenés en tu celular. 55, 65 y 75 pulgadas para esta línea de productos que por el momento, si los querés comprar, los vas a encontrar en los locales de Motorola. De hecho, en el barrio de Palermo, en Gurruchaga y Honduras estuvimos presentes para este lanzamiento y allí vas a poder encontrar estas teles que tienen precios de lanzamiento que te mostramos ahora en pantalla. Motorola presentó sus nuevas teles y Tecno Tendencias estuvo presente. Y una de las tecnologías que se viene es la de los anillos inteligentes. ¿Por qué te digo que se viene y no te digo que es una tecnología que ya existe? Porque en realidad las grandes compañías comienzan a apostar a esta tecnología de anillos que ahora te voy a contar para qué sirven. En realidad ya existen hace un tiempo. De hecho, hay un anillo que se llama Oura, que tal vez lo conociste porque Manu Ginóbil en su momento lo utilizaba y lo recomendaba, que cumple funciones similares a las que nos van a brindar. El anillo de Apple por un lado y el anillo de Samsung por el otro que pudimos conocer en la última feria en Barcelona. Por lo menos verlo, no en funcionamiento, pero sí ver de qué manera funciona y te hemos mostrado en Tecno Tendencias cómo era. Los anillos inteligentes vinieron, ¿para qué? Para traquear, para registrar cuestiones de nuestra salud que tal vez nosotros ya la hacíamos con relojes inteligentes, pero no todo el tiempo tenemos el reloj puesto. En cambio, el anillo lo podemos tener puesto a las 24 horas. Podemos dormir con el anillo y esto va a ser importante y ahora te voy a contar por qué. Y nos va a dar métricas importantes. Nos va a medir el ritmo cardíaco, va a medir las calorías que quemamos. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero son datos que nos pueden servir a nivel médico. Va a medir los pasos que damos, los kilómetros que caminamos cada día. Y va a medir nuestro nivel de sueño y nuestra calidad o característica de sueño. Sueño profundo, sueño REM o de movimiento ocular rápido. Y vamos a saber realmente, a lo largo de los meses, si estamos o no descansando bien. Se vienen los anillos inteligentes, tengo muchas ganas de probarlos. Samsung y Apple van a lanzar los suyos en pocos meses. La tecnología de la impresión 3D es espectacular porque atraviesa muchas industrias. Y la industria de la construcción tiene, en este edificio que te vamos a mostrar, que se llama The Wave House, que está ubicado en Heidelberg, en Alemania, tiene a su máximo exponente. Sí, este edificio que estás viendo fue impreso en 3D y es el más grande de Europa. Y en este lugar funciona un centro de datos y, como te dijimos, está ubicado en Alemania. Alberga un centro de datos de una compañía de tecnología. Las paredes se imprimieron a una velocidad de 4 metros cuadrados por hora. Rapidísimo. Y vos me dirás, ¿cómo funciona la impresión 3D? Bueno, la impresión 3D, hace un tiempo te mostramos, funciona con máquinas que tienen la misma o el mismo concepto, no la misma tecnología, el mismo concepto que tiene una impresora. Van formando capas y estas capas se van rellenando con hormigón y van generando una estructura que es la estructura de un edificio en 3D. Este edificio tiene casi 600 metros cuadrados, tiene 54 metros de largo, 11 de ancho y 9 de alto. Sus paredes se levantaron en solo 140 horas. Imaginen este tiempo para la construcción. Es insólito. Pregúntele a un arquitecto amigo. No existe que en este tiempo se haya levantado este edificio utilizando, como decíamos, esta tasa de eficiencia de impresión de 4 metros cuadrados por hora. El edificio es 100% reciclable y la construcción es de material mineral. Sí, está utilizado, está impreso en hormigón y hecho en 3D. Y este es un tema importantísimo, sobre todo para vos y para tus hijos también. Estamos hablando de WorldCoin. ¿Sabés lo que es WorldCoin? WorldCoin es una compañía que te escanea el iris y a cambio te entrega dinero. En este momento, si no calcule mal, te están entregando unos 90 dólares a cambio de escanearte el iris y prometen no vender tus datos. ¿Por qué te digo que es importante? Porque hay muchos chicos, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, que están entregando esta información, que están escaneando su iris a cambio de recibir criptomonedas que tienen el valor. Por supuesto, depende de cómo fluctúe el mercado, pero que en este momento puede llegar a los 90 dólares. En España prohibieron el escaneo de iris de esta compañía porque dicen que el sistema implica un riesgo social. La entidad española de protección de datos explicó que este bloqueo va a permanecer activo hasta que finalice la investigación sobre la compañía. Por el momento, dice la compañía que, por supuesto, no vende tus datos, que simplemente los utiliza como una prueba de humanidad, o sea, para verificar o validar una identidad, pero que los datos quedan reservados. Pero estamos hablando de una compañía privada que tiene un dato tan importante de tu vida como es iris. Tu ojo. Sí, el escaneo de ojo. Iba a decir un dato biométrico, claro. Los datos biométricos uno siempre los emparenta con el reconocimiento facial o con las huellas dactilares. Bueno, esto es un dato también biométrico, pero es uno de los más importantes del mundo. Lo cierto es que en la Argentina ya pagan hasta 90 dólares, o dependiendo del valor de la cripto, 90 dólares por la verificación vía escaneo de iris. En España está prohibido. En la Argentina veremos qué sucede en los próximos días. Y esta cápsula que estás viendo es espectacular. Se llama AirPod Smart Napping Pod. Sí, es una cápsula de siesta avanzada con funciones inteligentes incorporadas y un diseño atractivo que te va a dar total privacidad. ¿Para dónde lo pensaste? Claro, para un aeropuerto, porque la verdad que es ideal para tener privacidad y comodidad en lugares públicos donde habitualmente la gente no está acostumbrada a poder tener estas opciones. Querés trabajar, vas a poder hacerlo. Querés dormir la siesta, descansar, relajarte, vas a poder hacerlo también. Vas a poder navegar por internet porque tiene conexión a internet. Vas a poder cargar tus dispositivos porque tiene todo tipo de enchufes. Tiene un control o un panel de control en realidad para poder operar las diferentes funciones. Poner luz ambiente, poner luz de lectura, luces puntuales, mejorar la luz o bajarla en caso de que quieras tener total oscuridad para poder descansar. ¿Sabés qué tiene también? Tiene aire acondicionado para poner la ventilación y la temperatura a la temperatura que vos quieras en realidad el aire acondicionado. Tiene televisión dentro del mismo AirPod. Vas a encontrarte una televisión curva súper amplia para poder ver tele o en todo caso conectarlo a tu computadora y trabajar también. Y tiene un espejo, en realidad es un vidrio inteligente que vas a poder ocultar para poder descansar completamente. Vas a poder poner completamente en modo blackout para descansar. Eso sí, cuando viene el vuelo, agarras tu valijita, derecho al vuelo y listo. Estás como nuevo, fresquito. Se llama AirPod Smart Napping Pod. Y tengo muchas ganas de cruzarme en algún aeropuerto a una de estas cápsulas. Y atentos con esto que puede llegar a generar polémica. Estamos hablando del primer consultorio médico con inteligencia artificial del mundo que no tiene médicos. Sí, el nombre es Forward Care Pods. Combinan inteligencia artificial con experiencia médica. Sí, fueron desarrollados por médicos, obviamente. Y desbloquean, según ellos prometen, un futuro de atención para cada esquina de una ciudad. Imaginen, este Care Pod, esta especie de caja, es una clínica, pero en realidad muy pequeña, ubicada en cada esquina de la ciudad, donde el paciente puede ir, hacerse un escaneo de su cuerpo, tener una ficha médica y poder ir haciendo un seguimiento de su salud. Y vos me dirás, pero los médicos tienen que estar claros. Yo también coincido. Siempre tienen que consultar a un médico. Siempre tiene que haber un médico detrás. Lo que pasa es que Forward, la compañía que desarrolla estas Care Pods, dice que todo esto es tratado por médicos, combinando su expertise con la inteligencia artificial. Y fíjate todas las cosas que se pueden ver, que se pueden analizar dentro de esta estructura. Se pueden hacer escaneos corporales biométricos, análisis de sangre y mucho más. Además, estos Care Pods fueron lanzados en los Estados Unidos y comenzaron a distribuirse en San Francisco, Nueva York, Chicago y Filadelfia, pero después lo vamos a ver en el resto del mundo. Por supuesto que combinan con aplicaciones. Aplicaciones que te van a permitir desde un detector, fíjate, de cáncer de piel, para que vos mismo te hagas un escaneo y sea un médico el que te diga si tenés o no, combinando, como decíamos, con la inteligencia artificial. Pero la idea es poder detectar diabetes o, en realidad, colaborar con diabetes, hipertensión, depresión y ansiedad. Son temas muy importantes. Hay que tratarlo muy con cuidado. Estas temáticas, por supuesto que te hacen un test de COVID, pueden chequear cómo están tus riñones, hacer un escaneo de anemia. Bueno, todo esto en la palma de tu mano a partir de una aplicación combinada con estas cabinas que van a estar ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Como mínimo, es polémico. Una clínica sin médicos. Y atentos con esta cámara de seguridad porque es distinta a las que conocemos hasta el momento. Se llama Fluid Light Cam y es cámara doble. Sí, doble cámara con una calidad 3K, con un zoom de 8X. Esto quiere decir que vamos a poder ver cada una de las personas y cosas que tengamos en los alrededores de nuestra casa. Y tiene un sensor que le permite detectar movimientos e ir paneando, moviéndose de esta manera para poder identificar todo lo que sucede, ya sea en el patio de tu casa, si lo usas de manera interna, dentro de tu casa o en la puerta y en los alrededores de tu casa. Y fíjate que va grabando todo el contenido y con inteligencia artificial va detectando los movimientos. A partir de los movimientos lo que hace es hacer un seguimiento de esa persona que reconoce. También tiene una doble luz y esto es clave. Doble luz, alarma y sonido. Con esto vas a poder espantar a posibles ladrones que se acerquen a tu casa. Graba las 24 horas, los 7 días de la semana. Vas a poder tener un control total. No tiene un costo extra, sino que vas a comprar la cámara y va a grabar todo en la memoria de la cámara y también en la nube. Por lo tanto vas a poder chequear todo ese contenido desde cualquier lugar. Tiene detrás a una marca muy importante que es Anker, que habitualmente la conocemos como marcas de baterías. Pero han generado esta cámara que está muy pero muy buena y que te permite tener un control total en 360 grados. Como te dije, graba en la nube, graba en su disco interno, reconoce o tiene reconocimiento facial. Entonces va a poder identificar desde mascotas hasta personas y seguirlas. Tiene una luz de 2000 lumens, lo que va a ser súper identificable a una persona en la noche. Y tiene un sistema de sonido y de luz que funciona como alarma. Se llama Eufy Flood Light Cam. Es una cámara, es una luz y es la más completa que vimos hasta el momento. Y este que están viendo es el Trimaransi. El SP80 es el velero más rápido del mundo, por lo menos pretende serlo. Se ha trabajado mucho en su estructura y va a estar listo para este año. Las pruebas pueden llevarlo a 150 kilómetros por hora. Tiene una estructura particular y diferente a lo que habitualmente vemos de los veleros. Por eso se llama Trimaransi. El estilo que tiene, o la realización y la estructura está hecha de fibra de carbono. Tiene 7 metros de largo. Y sus creadores sueñan con alcanzar esos 150 kilómetros por hora este año. ¿Cuánto se lleva invertido en este proyecto? Un millón 600 mil dólares. Y pensá, ¿te puede llevar de Buenos Aires a Montevideo en cuánto? ¿En un ratito? ¿En 10 minutos? Bueno, en el futuro está pensado para que sea un medio de transporte eficaz. Para que sea un vehículo de Fórmula 1, pero del agua. Para que sea un Concorde, pero por supuesto esperemos con un mejor destino que el Concorde. Pero para el agua también, para viajes rápidos. Viajes cortos, pero viajes rápidos que puedas hacer en minutos. Y el juego de la semana es el Horizon Forbidden West. La edición completa para PC. Que tiene como protagonista a Loi. Y a la que vas a acompañar en una travesía por una majestuosa, pero peligrosa nueva frontera. Que encierra nuevas y misteriosas amenazas. Sí, es una edición completa que te permite disfrutar del aclamado juego. Ahora en PC. Y en su totalidad. Con contenido extra. Incluyendo la expansión de la historia que se llama The Burning Shores. Y que continúa después del juego principal. Vas a explorar tierras lejanas. Vas a luchar contra máquinas. Las máquinas más grandes e impresionantes. Y vas a encontrar nuevas tribus asombrosas en tu regreso a un mundo post apocalíptico del futuro lejano de Horizon. La verdad que está buenísimo el juego. Siempre esta saga ha marcado historia. Teniendo en cuenta que hace muchos años que fue desarrollada y que tiene una calidad gráfica impresionante. La tierra se está muriendo. Tormentas feroces y una plaga imparable. Asolan los restos dispersos de la humanidad. Mientras nuevas y temibles máquinas están merodeando las fronteras. Bueno, y de esta manera vos con Aloy. Con el personaje principal. Vas a ir tratando de forjar nuevas alianzas con otras facciones que estén enfrentadas entre sí. Y de esa manera ir conociendo tu camino. Reencontrándote con viejos amigos. Y también, en cierta manera, teniendo la posibilidad de luchar. Y de lograr con la mecánica que brinda este juego. Un juego en tercera persona que te va a permitir disfrutar de toda la calidad gráfica que tienen las máquinas. Que tienen las PC. En este caso vas a poder utilizarlo con placas tanto de NVIDIA como de AMD. Y con controladores Intel. Acordate de actualizar todos los controladores para poder optimizar y poder utilizar este juego en plenitud. El juego de la semana Horizon Forbidden West. En este caso, la edición completa para PC. Llegamos al final de Tecno Tendencias. Un programa en el que pudiste ver lo último en tecnología. Tuvimos tutoriales. Tuvimos review de producto. Tuvimos lanzamiento. Estuvimos en el lanzamiento de las teles esta última semana en Palermo. Recordá que todos los contenidos y más podés verlo en nuestras redes sociales. Arroba Tecno.Tendencias en Instagram. Arroba Fer Carolei. Mi cuenta personal. Nos reencontramos la semana que viene con muchas más sorpresas. Y me parece que no vamos a estar acá. Vamos a estar en otro país. Después te lo vamos a mostrar. Nos reencontramos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias. Tecno Tendencias. Este domingo en GPS. A 100 días de gobierno. Un estudio revelador sobre Javier Milen. ¿Quién tiene los argentinos en la cabeza? GPS con Rolando Graña. Este domingo a las 20. Solo en América. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única. Con tecnología Bioactive. Que te harán desengrasar en una sola pasada. Rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Sentí tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho engrosador, anticaída y potenciador de volumen. Su fórmula con jalea real y extractos de ortiga te da los dos beneficios que buscabas. Reducís la caída y aumentás el volumen. Tío Nacho, el rey de la jalea real. En dos semanas, tensa, tonifica y rellena arrugas. Nuevo Serum Cicatricure Facial. No es uno más. Es el primer Serum Cicatricure de triple acción. Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis. Reduce arrugas en dos semanas. El futuro antiarrugas ya llegó. Nuevo Serum Cicatricure. Soluciones más profundas. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... ¡Mmmmm! ¡Milanesa! Hacé la diferencia con Hellmann's. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de catar? Mirá que ella no se lava, eh. En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12, ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio. Descubrió un doble, doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de visa. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos, perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dab. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo Dab Hidratación. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias, con Rolando Graña y Soledad Alargui. Este lunes a las 18 por América. Tecno Tendencias. Ya sé, tu compu anda medio lenta y tenés miedo de que tenga algún virus o malware. Te voy a mostrar en segundos cómo examinarla sin instalar ninguna aplicación. Tenés que apretar la tecla Windows y R o directamente abrir la opción Ejecutar, que es Run en inglés, y allí escribir MRT y darle Enter. Esto va a abrir una función de Windows llamada Eliminación de Software Malintencionado, que como su nombre lo indica, permite buscar virus, malware o cualquier aplicación que se pueda ver instalado sin saberlo en nuestra compu. Una vez abierto el programa, podremos hacer un análisis rápido, uno completo, que tarda varias horas, o uno personalizado, que es la suma del rápido, más algunas carpetas específicas que nosotros indiquemos. Cuando termine, el sistema nos dará un informe que, idealmente, dirá que no tenemos archivos infectados ni el software malintencionado. Por las dudas, Windows aclara que esta herramienta no reemplaza los antivirus, pero que sí va a ser de mucha utilidad. Si te gustó, deja un like, compartilo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Algunos lo llaman bolu compras, yo lo llamo cositas que me quiero comprar. Atentos porque en este video hay varias polémicas. Quiero que comenten acá abajo. Esto es un espejo para una bañera raro, va a llenar de agua, va a agarrar un control remoto si es una tele escondida en un espejo. Polémico y polémico para los asadores, me van a juzgar. Claro, vuelta y vuelta, esta máquina que da vuelta y vuelta, pones pollo, pones carne, pones lo que quieras y lo vas a cocinar espectacular. Quiero leerlos en los comentarios, ¿les gusta o les parece polémico? Y hablando de polémico, este tender eléctrico plegable, lo guardás en tu casa, lo vas a desplegar de esta manera, vas a poner la ropa en 3, 4 niveles, sí. Y vas a poder calentarla con 3 niveles de calor que tiene porque lo vas a enchufar a la energía y te va a calentar la ropa y la va a secar. ¿Funcionará? Quiero leerlos también en comentarios y ver qué les parece. Este es un apoyo a brazo ideal para el sillón, lo vas a ubicar de esta manera, vas a tener un lugar para guardar los controles y todo lo que quieras. Y vas a poder poner tu vaso de bebida y va a tener un brazo para enganchar el celular, la tablet o si querés leer, fíjense, tiene un adaptador y vas a poner una luz para poder leer por las noches. Claro, esta bolsa te va a servir y te va a salvar la vida cuando quieras poner los abrigos, guardarlos en el placar, no te va a entrar ninguno. Bueno, lo metes dentro de la bolsa y con este aparatito al vacío lo vas a sellar y vas a poder guardar todo. Cuando quieras sacar, simplemente abrís la bolsa y retirás tu abrigo pero queda todo prorijito y ordenado. Bonus track, este dispositivo para enjuague bucal que te va a permitir con unos vasitos magnéticos guardados en la parte de abajo, Claro, sacarlos y servirte el líquido de enjuague. Si te gustó, déjala y compartilo con un amigo, guárdalo para verlo más tarde. ¿Tenés que tomar notas de una clase, un curso o una conferencia? Tengo un par de soluciones que te van a encantar. La primera está en Google Drive. Tenés que abrir un documento de texto, ir a herramientas, escribir por voz y listo. Le podés empezar a dictar o, si el volumen del que habla es lo suficientemente alto, podés grabar directamente desde el celular, la tablet o la compu. Voy a dictarle al documento lo que quiero decir y lo va a tomar con el micrófono. Otra opción también gratuita y que no muchos conocen es NeuroSpell. Te dejo la dirección en la descripción. Es un corrector por lo que te sirve para ponerle un texto en cualquier idioma y que te lo corrija, pero también incluye un botón de dictado. Funciona muy fácil, haces clic en dictafón, ponés grabar y listo. Va a tomar el audio por el micrófono del dispositivo y lo va a transcribir. Si te gustó, deja un like, compartilo con un amigo o guardalo para verlo más tarde. Hablemos de plata, de tu plata, de cómo mantener el valor de tus pesos ante la inflación. Te voy a mostrar una página que compara todas las billeteras virtuales con cuentas remuneradas y vos vas a elegir cuál es la que te conviene. Se llama Comparatazas y nos permite ver qué tasa de interés dan algunas de las billeteras virtuales más usadas y populares. Por si no sabés, muchas plataformas te dan interés por el dinero que tenés en tu cuenta. Y a diferencia de las cajas de ahorro de los bancos, te permite no solo tener el interés, sino disponer de tu plata cuando quieras. Una de las más populares es Mercado Pago, de Mercado Libre, que es la que la mayoría conoce. Pero actualmente no es la que mejor rendimiento genera. Mirá, al momento de hacer este video, Comparatazas nos dice que Personal Pay es la que mejor rendimiento tiene por encima del 133% de tasa efectiva anual. Eso quiere decir que si dejas tu plata durante un año, vas a tener un incremento del 133%. La siguen muy de cerca Prex, Claro Pay, pero atentos. Primero, porque estos números cambian a diario. Y segundo, porque vos tenés que poner tu dinero en el lugar en el que vos confíes más. ¿Cómo funcionan? En realidad usan fondos comunes de inversión, pero la ventaja es que acá se hace de manera automática, o a lo sumo tenés que elegir la opción de hacer rendir tu dinero. Y además, no te queda atrapado por determinado tiempo, 30, 60, 90 días como los plazos fijos. Cuando lo necesitas, lo sacás. Te leo en comentarios cuál es la cuenta que vos utilizás. Si te gustó, deja like, compartilo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Atento, este video te va a servir para pagar menos con tu tarjeta SUBE. La vas a registrar y vas a tener varios beneficios. Tres formas de hacerlo que te cuento ahora. Tenés tiempo hasta el 1 de abril para registrar tu tarjeta. Ahora te muestro cómo. La clave es que si la tenés registrada, no vas a perder tu crédito. Si se te rompe la tarjeta, la perdés o te la roban, el crédito lo vas a poder poner en una nueva tarjeta. ¿Por qué hay tiempo hasta el 1 de abril? Porque a partir de ese día te va a salir el doble viajar en tren y un 59% más viajar en colectivo. Las tres formas de hacerlo son sencillas. Te vas a meter en la página argentina.gov.ar barra SUBE, que en estas horas estaba medio colapsada, pero fíjate que yo me metí y pude hacerlo. Vas a poner los datos de la tarjeta, tus datos personales y listo. La tarjeta va a quedar vinculada a tu nombre. En caso de no poder hacerlo por la web, podés hacerlo por teléfono a este 0800. Te lo dejo también en la descripción. Y por último, y hasta el viernes, también lo vas a poder hacer de manera presencial con tu tarjeta SUBE y tu DNI. Si no tenés tarjeta SUBE, vas a poder comprarla ahí. Comentame si querés que te muestre cómo sacar la tarifa social para tener aún más descuento. Si te gustó el video, deja un like, compártelo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Esto es impresionante. Es el mejor simulador de autos que probé hasta ahora. Una solución de Cooler Master que no solo tiene para adaptar al volante que vos tengas o quieras utilizar, sino fijate lo que es. El monitor de Cooler Master también, pero la butaca, la vibración que tiene la butaca hace que sientas que estás de verdad en un vehículo. Estoy tratando de hacer el video mientras trato de no chocar. Siento la vibración en el volante y también en la parte de la butaca. En la parte trasera van a ver lo que es la amortiguación y el movimiento que genera. Y se puede adaptar al tipo de competencia que estés jugando. No es lo mismo jugar un juego de rally que jugar un juego de Fórmula 1 o un circuito callejero o probar un vehículo en una pista sin competidores. La verdad que es impresionante la sensación. Me costó agarrar la mano al principio. Ahora creo que ya lo pudimos lograr. Igual estoy jugando en modo automático, pero lo voy a pisar. Quiero sentir la sensación de la velocidad. Fíjense cómo vibra toda la estructura a partir de qué piso el acelerador. La sensación es diferente dependiendo del terreno en el que estés. Y acá, por ejemplo, que estoy por chocar. No, no lo voy a hacer. Ahí está. Siento como pasé por arriba el pianito y vibro todo el volante y también la butaca. Una solución de Cooler Master para simuladores de auto. ¿Te anda lenta la compu y no sabes si hay algo que falla? Este truco te va a permitir descubrir si hay una falla en algo fundamental. La memoria RAM. Para chequear si funciona bien tenés que apretar solamente Windows y R. Se te va a abrir esta ventana y ahí vas a escribir mdsched.exe. Igual te lo dejo escrito acá y en los comentarios. No te asustes. Esto va a reiniciar la computadora. Y después va a hacer un diagnóstico de la memoria RAM. Nos va a aparecer esta pantalla azul y nos va a pedir elegir entre una prueba básica, estándar o extendida. Cuanto más duren, más a fondo va a ser el análisis. Después Windows se va a reiniciar y nos va a enviar una notificación en la que nos va a informar si hay algún error. Si no, quédate tranquilo. También hay programas externos como MemTest o MemTest86 que tienen versiones gratuitas y permiten hacer un chequeo de memoria. Si al hacer alguno de estos test tenés un error, hay buenas y malas noticias. La buena es que descubriste que falla en la compu. La mala es que vas a tener que cambiar la memoria RAM. Si te gustó, deja un like, compartilo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde.